Dale, celda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre Tráeme una botella de zora grande Que me están esperando las prietas en Gerudo Valle Dale, celda, dale, pásame Y, deltaleanos, ya estamos aquí Bienvenidos a Pelotón Delta Z Yo soy Frank Tormos Y esto es un nuevo directo de Fire Emblem Capítulo 25 Ahí lo estáis viendo Supuestamente, según he visto, hay 26 capítulos Así que estamos a dos capítulos del final Uy, hay una personita que se ha conectado antes que yo Dame un momento que ponga el chat en el móvil Muchas gracias por pasaros Y nada, ya sabéis, ahí arriba tenéis Tenéis las redes sociales Todo eso, darle like, suscribiros Y todo ¡Hostia! Joaret610 A sus pies A sus pies A sus pies yo también Bienvenido al canal Enseguida comenzamos A ver si me sale Que no me sale ni a mí mismo Mi propio directo, hombre Ahí está Que si no, no puedo ver el chat Ahí está Vale Vale, perfecto Buenas noches Buenas noches el Vitu Bienvenido de nuevo Gracias por pasarte ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el día? Contarme, hombre Yo mientras me vais diciendo Le voy Le voy dando Le voy dando que vaya cargando Lo que es el capítulo Bueno, espérate que primero tenemos que Subir de nivel a varios personajes Que en la última batalla los tenía a nivel 20 ¿Ves? Han sido varios Los tengo a punto de caramelo Vale, pues a esta le vamos a cambiar la clase ¿Qué pasa, carapasa? Hostia, ese tronto es ahí ¿Qué pasa? Estáis entrando ahí todos en masa ahí a tope A ver La vamos a dejar como está Pero a nivel 1 para poder seguir Evolucionando las características Porque si no se quedan estancados Y no suben más de nivel 20 Y es puta mierda Así que Cambio de clase Que en verdad es dejarla en nivel 1 Y au He tenido una idea de PJ De DND, Frank Que lo vas a flipar Cuando te lo cuente Lo vas a querer llevar tú Pues a ver, dímelo Seguramente sí Confío en vosotros Vale, la hemos dejado como estaba Pero a nivel 1 Para que podamos seguir evolucionando Y la siguiente waifu es esta Y la vamos a dejar De consta A ver, jinete alado no Jinete de lobo Vale, la vamos a dejar de jinete de lobo Para dejarla en nivel 1 Un alto elfo resucitado de clase Ranger De trasfondo Policía de Whitestone Hostia Pues puede estar guapo Y eso de policía de Whitestone ¿Eso por qué? A ver, explícamelo un poco Véndemelo un poco más Básicamente es un alto elfo que murió Fue resucitado Le falta un brazo derecho Que es fantasmal E incorpóreo Y que utiliza armas de fuego Vale, me lo ha aprendido muy bien Ya me gusta Me gusta, me gusta Lo que pasa es que eso Me lo tendrá que dibujar alguien Porque con el Con el este Con el Con el Hero Forge Ah, ya me has hecho la figura y todo Hostia, claro Pónmela en el Discord y la veo Vale, creo que estos ya los tengo Vale, no eches cariño Ah, él es más bajito Que sí, que sí, que sí A ver Vale, ahora la veo Voy a ir dándole al capítulo Que vaya cargando Pero es mi PJ Para la siguiente campaña De Paul Pero entonces me has engañado Yo lo quería para mí, hombre Uy, no tengo puesto el Discord Espérate ¿Y eso? Templo de Gradland A ver el Discord También me tienes que hacer uno Para las arenas Pero bueno, eso La semana que viene Como voy a estar de vacaciones La semana que viene Ya te p***eré por banda Vamos a ver ¿Dónde me lo has puesto? ¿Está en lo de Leeds O está en lo de Pelotón? Preparación de campaña Ah, ya lo he visto Ah, pues sí que se puede hacer Con el Hero Forge Hostia, pues está guapo, eh Me gusta Me gusta, me gusta A ver Así con más resolución Está guapo, está guapo Si se le pudiera poner ya Un aura en el brazo Rollo Rollo Super Saiyan Ya sería la hostia Pero está guapo Está guapísimo Ah, no se puede Lo has hecho con Photoshop Hostia, pues está doble currado Entonces Bueno, vamos a ir dándole Al juego Cinco deltanianos, eh Madre mía Sigue el Culebrón Con estos Vamos a romper otra Como otro cerrojo Para poder enfrentarnos Al jefazo final He hecho La misma figura Con la ropa entera Y otra en pelotas Con la piel así La he superpuesto Le he borrado el brazo Para que se vea el otro Hostia, que currazo, ¿no? Tengo una petición Oni-chan Oni-chan Madre mía Entrar sola ¿Estás todo lo que o qué? Tía, seis deltanianos ya Y eso que no he puesto El reggaetón de fondo Cuando haga el directo De reggaetón de fondo ¿Qué? Pero vais a ver Mi digi Humillación total Seré mejor que tú Y tus amigos Os quedéis aquí Hostia, ¿qué dices? ¿Es una aberración? Lo he pensado antes también Pero no lo he dicho Porque yo pensaba Que me iba a enfrentar A una versión mía O yo era el En plan como Harry Potter Que Harry Potter era Un Horrocrux Y yo me tenía que matar A mí mismo Pero no Es más Es más sádico todavía No, el B2 Es un Si te fijas En lo de En lo de gastar Los puntos Del canal Es una recompensa De Es una Es un ¿Cómo te lo diría yo? Una recompensa De comunidad O sea, es una Putadita que me ha hecho La comunidad A mí no me gusta El reggaetón tampoco Me veréis sufrir O sea, que me voy a tener que enfrentar A A mi mamita Casa Hijo de puta La llave es mi propia madre Tengo que matarla Si es para verme sufrir Que cabrón Cuando me pasen Mis queridos compañeros de podcast Me pasen Las canciones Pues No tendré más remedio Que Que sufrir Y encima Será Será con el Zelda ¿Sabes? Pues Si te digo la verdad Si tardan mucho más Me la tendrá que pasar A alguien cualquiera O la pondré yo una Y ya está Pero aquí Aquí hay que cumplir La gente ha pagado La gente ha pagado Por verme sufrir Y aquí hay que cumplir Hombre Ese ruce Ese ruce Que no falla nunca ¿Cómo está mi papi chulo? Qué cabrones Qué joputa, ¿no? Qué cabrones, tío Pues nada Pues nada Hay que matar Hay que matar A nuestra madre Amigos Eso no pinta nada bien Quiero charlar tranquilamente Si es una aberración Un zombi Eso que quiero charlar Tranquilamente Lo dudo muchísimo Muchísimo 7 del tarea ¿Quién está por ahí Que se acaba de conectar? ¿Qué os contáis Estáis to callados Aquí con el culebrón ¿Sabes qué me pasó hoy? Me puse a buscar tips y consejos Que debo saber Antes de jugar Fire Emblem Three Houses Y me da La nada Me entero de sorpresa Que hay un Fire Emblem Three Houses Y yo me preguntaba Porque el pro Era distinto Yo pensando que era Porque lo había personalizado Ah, son las multicuentas Del Chocas Eso me cuadra más Escucha Pero el El Three Houses Es un museo No sé si sabe Lo que es un Un museo Un género Que Que es Rollo de De mata-mata Te salen un montón De enemigos Que los matas De un golpe Y luego te sale Algún general Tienes que conquistar Cuarteles Del enemigo Y Y luego Pues Para conquistarlo Te sale un general Lo matas Y ya lo conquistas Y ya te genera Unidades tuyas ¿Vale? Como se llama así Es que el género No hay otro género Que Que se le parezca Se le llama muso Y au Es batalla Multitudinaria Básicamente O sea que No es un Fire Emblema Al uso ¿Me vais a dejar luchar? Sin tanto drama Buah Chaval Correcto La saga Warriors El japonés Es muso La puerta No se abre Pues si no se abre Al ojo mora ¿No? Ya está Correcto Dynasty Warriors Pues no han sacado juegos Desde el Dynasty Warriors Rebelio Rebelio El mes que viene La rebelio De San Juan Pues A dos días De Por fin Irme a Jibule Por fin Irme de vacas También Tengo muchísimas ganas De jugar En Zelda No hay día Que no me ponga El trailer No para nada Drontos Pero escúchame Mejor Si te puedes Permitir Verme De lujo Dios Te envidio Yo no tengo tiempo Casi ni de poneros De fondo Muchas veces Ya me toca Poneros en el bustio Cuando estáis con la partida Da rabia Trabajar de tarde Yo estoy en directo Con mi volantito ¿Qué tal el volantero Borruce? Hostia Te ascienden Enhorabuena Tío Una locura ¿Y a cuál está jugando? ¿Al Fórmula 1? Correcto Al Fórmula 1 Yo es que si no es con mando Me veo muy paquete Para conducir con 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 el volante Aunque bueno En el Mario Kart de la Wii Conducía con volante Ojo Tenía el volante Y lo usaba Al final te acostumbras Luego me metí en un juego de coches caótico Y en el Fórmula 1 Voy volando Que hija puta Y los que han hecho Los modelos de personajes También Waifus totales No se han cortado No se han cortado un pelo Tú no te preocupes El V2 Por el Por el este Por el El Fire Emblems Warriors Tío Hay dos Fire Emblems Warriors Y no No aporta nada A la historia Ni nada Eso es por los loles O sea Si te gusta el género muso Pues como Como el Hyrule Warriors Que también está por ahí Tú Píllate el Three Houses Y disfrútatelo Ese sí que está muy guapo Mucho mejor que este Como podéis ver Un culebrón Que te tienes que tragar Que flipas Ya eh Ni un solo día Que pensara en ella Espérate que Que ahora va a resultar Que soy Soy su hijo Realmente Y todo Creí que el Three Houses Era una continuación Del Houses Hasta vi A la prota Del Houses Estaba convencida Que era así No No te hace falta El Three Houses Para Para jugar Al Al Three Houses Además Que es un muso No Para mí no son canon Los muso No son canon Pero Que No te digo Que no te lo pilles Si te gusta el género Y tal A disfrutarlo Pero No tiene nada Que ver un juego Con otro Culebrón Yo y los gachas No nos llevamos bien Normal Es que Es que Se te puede ir El sueldo rápido Probablemente Probablemente Pero a Ruce También le mola El Genshin Y el Hongkai Si no que te lo diga No nos dicen No es Pero loás No es Pero loás Es que eso Al final es lo de menos Siempre hay algo para gastar, yo me engancháis a todo, cabrones me faltaba dragones y mamorras a 40 euros el libro, chaval y me los terminaré comprando hoy en día me ha llegado por 10 euros el juego este ¿cómo se llama? el juego este de Comienza tu aventura el kit básico viejo de hace unos años que rollo para niños me lo he comprado porque tiene figuras y de todo, entonces voy a reutilizar las cosas de cada kit para hacer un kit bueno, esa es mi idea como tienen personajes predefinidos y todo eso, pues así romperé mano con Eros y Javi aprender un poquito a ser Dungeon Master y todo es culpa tuya y de Lich ni libros ni libras por 50 pavos pues ya me dirás que es si tan bueno es igual me lo pido yo también es que los libros mola tenerlos, tío a mí me gusta va por favor quiero luchar quiero luchar quiero luchar, tío por dios se pasan de cinemáticas vale a reventar a mi madre la waifu final la switch como le cuesta cargar por dios acostumbrado a la serie sx estos vamos a ver estos aquí estos aquí todos encerrados vale en dos equipos encima vale vamos a intentar hacerlo lo más equilibrado posible entonces aquí tengo de healer este y esta y aquí de healer tengo los dos principales que eso no me acaba de convencer vale vamos a poner a estos dos juntos eh aquí hay demasiado este se va a ir para acá y vamos a cambiarlo por este yo creo que así lo veo bien lo único es bueno no ahí está bien por joder parqueros voy a tener que estar súper atento en esta batalla con lo que veo porque con los voladores son los que siempre me joden mira otro arquero lo ponen para que no para que te confíes vale pues guardamos y empezamos a ver que tal se me da a ver si me lo puedo pasar y si no se me hace muy tarde le meto hasta el final del juego y todo con dos cojones derrota la aberración de Lumera vale vamos a tirarles vamos a tirarles el primer tírico la tormenta de fogos a ver a quien reviento de un golpe a estos a nadie pero a estos todos vale pues me va bien sumo menos para ellos así de gratis vale esto me va a venir aquí con esto aquí igual le puedo atacar pues le ataco de gratis vale fantástico vale el ataque solo esperaremos con este aquí y esta no va a llegar ni la coña vale esto es por este lado y ahora este lado este para adelante este que sirva para hacerle el bailecito de todo el muerto y tú vas a hacer debate dime que no hay magos no no hay mago hay un mago pero no te da vale tú haces debate ahí tranquilito esto para adelante por aquí este este que es el buto amo ahora enseguida lo colaremos con el desante vale vamos a ver con que me contraatacan ellos a darme por culo eso es lo que van a hacer a pastar hostia no me he podido mover hijos de puta igual me lo matan con la tontería a este este no lo vais a hacer daño vale a pastar chaval este es el que me preocupa se ha quedado atrás para arco de plata tienes el que más me hace este es el que menos me hace vale este es el azul vamos a petarle el cacas a este otro nivel a ver es que es un es un juego de estrategia te tiene que gustar a la fuerza si no te gusta si no te gusta no llega que pena no bueno que es a este hoy los combates por turnos a ti quedo muy tramado con el golden sun no pero el golden sun es otra cosa es por turnos pero es rollo final fantasy el golden sun es otra cosa el golden sun es un juegazo a mí me encanta a ver es que es eso si no te gusta pues normal este lo vamos aquí si no te gusta es normal este no es otro juegazo a ver que le hace más daño 29 y 37 la alabarda parece que es lo que más daño le hace lo que más toca le va a dejar hostia me he esquivado hijo de puta pues aquí va esto y este me lo voy a petar con la waifu esta con el super golpe este que está todo roto que tira como un gachuga tensho de glitch a ver y chetada del día por jesucristo vale por aquí ya está este señor lo vamos a dejar que se lance solo contra Tokiki bueno no no crea su error sería eso porque tenemos el mago el mago nos va a petar el cacas vale entonces vamos a despejarle el camino con esta y con este me has fallado colega cuco bueno me lo cargo con esto me vale otro nivel para este vale pues ese pereció me puedo meter aquí pues me pongo aquí detrás y este lo voy a transformar en super saiyan también y le petamos a este y le petamos sacan todos tío con la de joven llama llama tranquilo esperar esperar este se queda aquí vamos a dejar la otra también subida vale vale joder el pie me lo quieren matar eh me lo ha traído me lo ha traído que hija de puta que hija de puta chaval me van a atacar todo todo dios vale vale pues cuando eres renacido puede ser cualquier cosa como fantasma zombie esqueleto o un cosido frankestein un cuerpo comparte fantasma es posible por un espíritu vale me gusta todo que me propones estamos ahí ahí hostia si si me gusta me va a tocar tirar cronogema tío no lo matan como aguanta el cabrón estaba cantado nos toca tirar de crono primera cronogema de la noche chicos primera cronogema vamos a ver F si si primera F señores igual aquí me he adelantado mucho kagetsu con kagetsu me atrevo pero con este ya no con este ya no demasiado vamos a cambiar la estrategia un poco pues claro quien se esperaba que iban a poner un puto monje que te roba una unidad y te la mete en una emboscada del copón ¿sabes? hijos de satán vamos a dejarle el bait arriba porque aquel no me importa porque esquiva un montón así que no me importa tanto a acá lo gana vale vale y todos estos me los voy a dejar aguardando este aquí porque si no muere lo tenemos claro pero vuelve a hacer la ruptura es que hijos de puta no lo puedo sacar de ahí bien, bien bueno ha sido un rocecito de amor perfecto lo vuelve a esquivar el aumento ahora está yendo mejor a este ni lo van a tocar mira como ha cambiado la cosa como ha cambiado la cosa chaval vale pues vamos a por ellos a muerte pero a muerte a ver cuál me podría cargar porque este no es... no este me lo puedo cargar con este perfectamente perfectamente transformación en super saiyan joder, ocho deltarianos muchas gracias por pasaros hombre quien está por ahí que se ha metido nuevo uno menos uno menos, vale ahora me voy a meter hasta la cocina con este me voy a meter hasta la cocina pero con este con esto lo vamos a reventar a todos porque este es muy puto algo entonces lo vamos a reventar vale yo creo que ya toca transformarse con todos y este se va a comer una ráfaga Polaris al máximo nivel y a tomar por culo que más tengo por ahí no, no, son que estos personajes a ver si sale todos estos personajes se han fusionado con con antiguos personajes de otros Fire Emblem viejos vale, que son como espíritus entonces las alas son como parte de la armadura que tienen ya está, cuando se fusionan es algo que le han hecho así estético pero tampoco... uh, hay un arquero ahí que lo vamos a reventar hay un arquero que nos lo vamos a reventar porque si no nos peta todo esas alas ves básicamente es que se han fusionado con un personaje todos me atacarán a él vale ¿a quién les pongo? a esta no, mejor a este que se va a encargar a otro más fantástico tú te vas a cargar al otro arquero vale y de gratis de Linn de Fire Emblem del GBA sí, claro sí, lo tengo con el prota de hecho para mí es la mejor lo que pasa es que lo tengo fusionado ¿dónde está? ¿dónde tengo el prota? tiene que estar en este bando, ¿no? ah, está aquí pues Sircaros y Linn sí, del Fire Emblem de GBA que es mítico es buenísimo y para mí es el mejor espíritu porque atacas a distancia tienes un ataque especial que atacas desde cualquier parte del mapa entonces yo inicio directamente con eso ¿sabes? porque es lo que más me gusta revientas muchísimo vale este lado está movido ya vamos a poner a este aquí y vamos a hacer el Big Ether a toda esta gente y este fusión fusión y a este lo reventamos de hecho si te has fijado cuando te fusionan te salen las armas de legado de los otros Fire Emblem eso es la se supone que es la gracia de este juego ah, pues no se la ha dado se supone que es la gracia de este juego vale este sigue sin poderse mover vale pues vamos a a echarle una culita ¿no? que ha aguantado bastante el chaval y esta que se reviente al amigo al amigo superviviente con esta no puedo hacer nada y con el prota tampoco ¿y quién queda por ahí? este que no o sí, sí que puede atacar oh, se lo carga vale de gratis me vale me vale perfectamente que puta ¿no? detrás de los pilares rayo de la asca el dragón caído daño considerable bien se va a poder mover este no se va a poder mover o sea que este se lo come bueno este ha hecho una cagada este ha hecho una cagada toma, toma, toma buen intento mierda me ha hecho ruptura no me ha ido mal no me ha ido mal bueno ahora va a ser lo cascas vale 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 fantástico con este no me puedo mover ¿no? o sea que tengo que atacar sí o sí porque se cargue vale 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 ah, puede meterse aquí y así se pone a salvo y no, se lo carga con este hace ruptura bueno estoy haciendo esto casi casi no, no quédate ahí quédate ahí contra este vale vale ha vuelto una nueva arma otra cosa otra que se va a abrir aquí 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 y tú te vienes aquí vale, la situación aquí veo que es muy diferente vale, pues tú así que prefiero que el dragón siga intentando matarme y que se cargue a este que es un porculero perfecto y ya con los que quedan aquí pues haremos el horror vale, puta madre siguientes al morir pues todos estos que le hago más daño que no es que le hago ruptura pues con ruptura ahí está debilitao vale, perfecto vale con este le vamos a atacar de lejos también un poco y ahora ya es cuestión de darle el cut final y ya está hemos resuelto por el lado derecho bastante mejor la situación creo yo y espérate que aún me falta tirar para adelante otra vez me da otro nivel a la saca vale que pena no he llegado por poco vale hostia que tira un cambre chaval bueno no quita tanto hostia eso si que no me lo esperaba toma con el pecho se le ha parado joder vale seguro que va a salir directo por este obviamente perfecto nivel máximo para este aún así tendrá que venir a por nosotros y tú te vas a reventar a este ah pues no yo pensaba que sí sinceramente uuuh esto está a puntito también eh a puntito caramelo no vamos a cargarnos vamos al dragón con esta no toca hacer más ojo que se va a cargar el pico caro pie de olvidas joder ah esta sí esto que pasa que no puedo pasar ah es por aquí vale vale ya vamos al general a la puerta y así es mejor. Ah, bueno, me corto yo mismo al paso. Y tú, fíjate esto. Vale, de momento está dominado, eh. Tira. Pon el dragoncito. No, 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 no. joder con las vidas extra hostia esa muerte no va a ser que no la gorra basaría hasta que a volar se lo encarga esta vale tengo sueño eh la verdad es que estoy cansado del burro la verdad no puedo mentir pero tengo ganas de pasarme al juego la verdad vale por aquí ya lo tenemos vamos a venir pero si me pongo de aquí ah lo puedo destruir también perfecto que ataquen todos a este los insensatos vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es el que está ahí va Haces el bailecito. Vale. Hostia. Me ha hecho ruptura, eh. Ojo. ¿A que me lo mata? Bueno, no han decidido atacar todos. Vale. Joder. Joder. Joder a mi hijo. Pero allí lo trae más jodido, eh. Lo vas a recuperar también a este. Vale, pues atacamos con la plata. Vale, pues atacamos con la plata. Vale. Vale. Bueno, bueno. Y es... pues ya estaría, aquí limpio ya está, se puede pillar esto vale espera, espera, espera ¿es que atacan a este? claro que sí pilla vale, perfecto, tía, para recuperarse vale, bien, 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 bien tenemos uno atrás, que no se nos olvide que no se nos olvide vale uff, estos de aquí sí que me joden no me mola no me mola aquí no me mola prefiero matar a este que me mola por culo atacar que pena no se lo carga, tío este se lo carga, también vamos a ver que bueno bien de esta sala y por súper bien esta fase vamos a ver Bueno, con la de plata también De lujo Joder No, tío Me van a hacer el ataque gratis Qué lástima Y esto también Bien Joder Esta se va a quedar aquí Tú me vas a abrir la puerta, gracias Hombre, Phantom, ¿cómo estamos? Bienvenido ¿Qué tal la noche? Aquí estamos dándole un rato a Fire Emblem A ver si Fire Emblem Engage A ver si me consigo pasar el juego Si me veo con suficientes fuerzas De pasarme el juego Que de momento yo creo que sí Si me acabo esta pantalla antes de inmedia Yo creo que sí Yo creo que le voy a dar Hasta que me acabo el juego Eso me lo voy a guardar para luego Aquí tengo dos para curar en verdad Lo voy a esperar un poco Por aquí Porque esta solo está para curar a tu dios Esta es la potada Vale Seguimos para Bingo Tú No te lo vas a matar ¿Qué ha pasado con los demás? ¿Os estáis durmiendo con el juego o qué? ¿Antes estabais así más habladores? ¿Qué pasa? ¿Qué es porque es la una ya de la noche o qué? ¿Os habéis quedado ahí? ¿O estáis embobados con la batalla? ¿O no sé? ¿Os habéis quedado ahí mudos? Vale Otro menos Ah vale vale Perdona usted Perdona usted Vengo de darle al Fortnite Con Pochu, Quintero y el Grabo ¿Y qué tal? ¿Cómo os ha ido? ¿Habéis ganado muchas o qué? No llego No jodas Este sí Ah pero no lo mata No me lo puedo creer Este cabrón no lo matamos No la verdad Pero bueno Me ha logrado subir la media Para la afiliada Bueno Has sacado algo Eso es bueno Lo que sí que veo difícil Es lo de Lo de socio Tío Lo veo descabellado Tener esa media Que pide Twitch Lo veo descabellado Sí, sí, sí Es una locura Estábamos a Estos se van a comer El ataque No puedo hacer nada Y este para no comer Se lo tendré que tirarlo para atrás Vale Va a tirar su Kame Hostia Me ha hecho daño ¿Te lo mata? No No Vale Aquí ha ido bien al final Vamos a notar este Atacar Mal balone Se ha parado Chaval Bien, bien No ha ido bien Ya esté Vamos a ir avanzando Voy a hacer que se mueva este Y los pongo todos juntitos Y los voy curando ¿Sabes? Porque este al final del turno cura El que baila cura Que siempre se me olvida Y los pongo aquí Ah, mierda Bueno, da igual Mierda Como si no hubiera dicho nada Se nota que estoy dormidico Bueno, tú Pasta en el que acasa a este Vale Y tú a este Estamos llegando a la batalla final De esta fase Vale Fantástico Vamos a reventarle Uno de los tan Que creo que va a ser un mago Le quito una vida Le quito una vida Le quito una vida Directamente De gratis No querías ver el ataque De Lim El Vitu Ah, lo vas a ver No, no 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 I No 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 Solo No No Vale Vale Fast Sin piedad. Vale. Eso mueve mucho. Eso lo lleva ahí. Vamos a curar a Wander por primero. No lo puedo morar. Ahora. ¿Qué pasa aquí? Oriodoi. Aquí tengo dos. Pues lo voy a gastar, eh. Pues vienen por detrás a dar por culo, eh. A darme mucho por culo. Vale. 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 V si yo creo que y el ataque no 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 en la siguiente ya sí tú te vas a venir aquí y pago y tú lo vas a hacer y ya en la siguiente me tiro con todo en la siguiente aportados por lo que viene por atrás a tope Ahora con este le voy a hacer un rebasar y le doy el ataque a los dos. Esto es lo que más da. De lujo. De lujo. ¿Qué más? Este. ¡Génky, manmánja! ¡Embrem, engage! ¡Suscríbete! ¡Tú, no sé! ¡No jajuste! ¡No jajuste! A este no lo vamos a dejarlo de ver, tipo una buena futura. A ver, es que es lo mismo que Adrontos, te tiene que gustar el género, si no te gusta al tipo de género, es complicado. Después cuando puedas, podrías darme consejos, tips de cosas que debes saber antes de jugar a Three Houses, cosas que debes de saber, pero con spoilers, sin spoilers, pues nada, depende mucho. Ah, no llega, no llega tío. Si quieres podemos mirar alguna guía o algo, pero es que si me pongo a decirte cosas que debes de saber, igual te expulgo algo sin querer. Vale. Antes de empezar el juego. Es que, yo que sé, si has jugado todos los Fire Emblem, al final es un poco lo mismo. Creo que este juego tenía lo de los enamoramientos y todo esto. No me acuerdo si al final llegabas a tener hijos, eso sí que no me acuerdo. Tengo mayor recuerdo increíblemente de los de 3DS que en Three Houses. Three Houses tiene mucho mucho meollo en la academia, la academia de la que tú eres profesor. Te vas a pasar bastante tiempo y tiene muchas cosas, ten paciencia porque tiene muchas cosas. Te va a parecer un poco rollo al principio, pero tiene muchas cosas que te van a servir para el juego, pero a ver, si ya has jugado al Fire Emblem, no tienes que saber tampoco muchas más cosas. O sea, saber, tener clara tu estrategia de estilo de juego y con las unidades que te van dando, puedes hacer tu ejército. Eso es un poco personal de cada uno. Luego, pues eso, hay tres casas, tres naciones y que debes de saber, cada casa y cada nación tiene sus clases y sus guerreros. Entonces, no es que te quedes sin los guerreros de la otra nación porque eres profesor, pero si quieres las unidades de la clase rival, vas a tener que convencer a la gente para que se una a tu ejército. No he jugado a todos los Fire Emblem, he jugado al Fire Emblem de GBA y un poco al DBS. Ambos he jugado hasta un poco más del 60-90% del juego. Vale, pues, yo te aconsejo que te hagas el equipo lo más variado posible. O sea, mínimo una unidad de cada clase. Si te fijas, yo tengo siempre una unidad de cada clase. Si puedes tener un par de jinetes, mejor que mejor. Tienes que tener en cuenta que las debilidades. Está en la triple rotación de espada, hacha, lanza. Vale. Pero luego tienes que tener en cuenta a los arqueros, que a los voladores les hace insta-kill. Vale. Mira, lo vas a ver ahora mismo. A este me los cargo de un toque. Les haces muchísimo daño. Correcto. Vamos a trinidad de las armas. A ver, este... Uh, no me los mato. Bueno. Y eso es lo que te he dicho. Cada clase tiene unas unidades. Y no es que te quedes sin, pero habrá algún personaje de los otros que te interese. O sea, que eso vas a tener que elegirlo tú por tu cuenta. Aparte, ya te dijo Eros que la historia cambia. O sea, el juego es rejugable tres veces. Creo que eso sí que lo deberías de saber antes de empezar a jugar. Que vas a tener que currarte al tener un ejército más como eso que te van dando unidades. Pam, pam, pam. Las tienes que ir seleccionando tú de las clases que das en la academia, básicamente. Vale, este... Ah, no puedo ir para allá. No se puede mover. Ah, no se puede mover. Qué mierda. Vale, pues este lo vamos a curar. Qué mierda. Vamos a ponerle a Ragnar, va. Vamos a ponerle a Ragnar, va. hacer todas las secundarias cuando salgan a hablar con todos para subir la amistad efectivamente en este juego tienes misiones secundarias este escudo dragón para qué sirve esto en emisiones secundarias para mejorarte los emblemas todas las misiones secundarias por ejemplo no sólo las secundarias sino las refriegas típicas de que son aleatorias y puedes hacer las infinitas vale te recomiendo que farme es un poco vale porque porque esto es un juego difícil yo yo ya me habéis visto que en el capítulo 21 como no había farmeado pues palme vale entonces muy recomendable que lo que farme eis ahora le voy a hacer el bait con las ilusiones y no va a atacar y va a fracasar muy recomendable que farme eis aquí no a valer por la esto lo que quitarlos aquí en medio hostia bueno no me lo como voy a fusionarme por si acaso no me lo voy a comer con todos que bien bueno con esto no pero me atacan casi prefiero el 11 de los años a ver lo van a hacer bastante poquito aquí me ha hecho polvo eh me ha hecho no me lo van a hacer me quería ¡Adiós! Estoy tocadísimo. Vale, pues me toca hacer una cosa desesperada. Esto está muy cheto, pero me la dejo ahí apartadica. Sorpresa. Está cheto, ¿eh? Vale. Y a tomar por culo. Ah, pero con la esta no la mato, pero con la de fuego sí, pues a tomar por saco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a la saca. No, 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 no. Qué justito, ¿eh? Qué justito, ¿eh? Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? No me lo mato, no me lo creo, tío. Para eso le hago el ataque normal, con la daga le hago bastante, ¿podemos con la daga? Casi, ¡mola! Si mal lo recuerdo, y corregidme si no me equivoco, la Falkion y Lukina son del Fire Emblem Shadow Dragons de DS, ¡no! Son del Fire Emblem Awakening, es una descendiente de Marth, por eso lleva la Falkion, la Falkion es de Marth, casi me lo mata, casi F. Joder, joder tío, vale. Vamos a ir matando a estos cabrones. ¿Lo dice? No. ¿Sólo? ¡Vamos! ¿Maldita, chico! ¡Ah! ¡Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki. ¿Ah? ¿Era! ¡Era! joder, en serio no se lo carga hombre, Quintero, ¿cómo estamos? pues me queda poquito, como podéis ver penúltimo capítulo ya me queda poco, poco Rafa Polaris no, Rafa Polaris se la va a comer este cabrón no se lo mata a ver este, sí correcto, sin descanso no me acaba de, pero bueno mira, me la has quimado que hija de puta otro nivel, venga que el ritmo no pare vale, vamos a ir metiéndole las culitas a esta señor o atacamos, no, no vamos a llegar me gustaría acabar, pero no, me va a quedar un turno más por la desgracia o no espérate vamos a gastar la última purita de esta señora vale este no llega, tío qué lástima no llega es malgasta es malgastar el grande o vaya o vaya o vaya o vaya si a ver con quien le hago más vaya 30 la 45 esto con la del valor me ha esquivado es bueno con este le vamos a hacer un T de Ragnarok un T de Ragnarok es fuerte no lo hago penas no lo hago penas es verdad que aquí aún tenía batalla esa es y se Vale, creo que es cuando los cargo todos, ¿eh? Y a tomar por culo. Vale, pues le quedan dos. Joder, macho. ¿Qué dices, loco? Hija de puta. Joder, macho. ¿En serio? Voy a tener que tirar con unos gemas justo en el final. Me voy a tener que chupar toda esta mierda. Otra vez. Es lo que tiene. Lo bueno... Sí, lo bueno es que en vez de tener que apagar la consola y tener que hacerte la fase entera, te dejan echar de cronogema y ya está. Evidentemente te cuentan la fase todas las veces que has usado cronogema. Entonces, pues eso. No queda tan guay. Pero es que si jugara en un modo tan purista... No me lo paso, ¿eh? No me da tiempo. Vale, eso está resuelto. Es que es la putada. Es que es la putada. Es que es una putada, tío. Quitarse este de encima... Es que si no la matamos... Si no la matamos, nos mata, ¿eh? ¿La puedo matar en este turno? Esa es la... El key de la cuestión. Que yo creo que no, ¿eh? Es que no le hago nada. Es que no le hago nada. Por el momento me esperaré con este. Vale. Es que no le hago nada. Es que no le hago nada. No, le hago nada. No, le hago nada. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Tú también, tío. Igual lo hago mañana, ¿eh? Pero mañana ya será por la mañana. Tú estarás durmiendo también, igualmente. Lo puedes ver en diferido. No pasa nada. Venga, nos vemos, chicos. Muchas gracias por pasaros. Mira, otro nivel. Vale, perfecto. Acá en Uruguay son casi las 21 horas. Entro a las 22 a trabajar. ¡Joder, al curro, tío! A ver si vas a llegar tarde y todo. Bueno, esto ya huele a victoria, ¿eh? Esto huele a victoria ya. Hasta luego, Elbitu. Gracias. Y yo creo que ya no farmeamos ninguno más. O sea, que a tope. Vamos a acabar esto ya. Mira, se que ya... ¡Hija de puta! Vale, una vida menos. Vale. Ah, no se la carga, tío. No se la carga. ¿Viste? ¡Vale! ¡Esta cabrón es que esquiva un puñado, eh! Es increíble. Lo mucho que esquiva. ¡Hombre! ¡Va un tiro mal! ¡Muchas gracias por la raid, tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, deltanianos? ¡Bienvenidos, hombre! ¿Qué os contáis? ¿A qué habéis estado jugando? Bueno. Buenas para el tiro mal. ¿Cómo vamos, tío? ¿Cómo se te ha dado? ¿A qué habéis estado jugando? Wille Glance. Vale. Para la saca. Pues nada. Creo que me voy a atrever a darle con el final, eh. Se me van a hacer las tantas, eso sí. Ojo, que tenemos culebrón, eh. ¿Cómo se me van a hacer las tantas, tío? ¿Qué? ¡Qué 꼬� solchen! ¡Qué poquito! Qué bonito, qué bonito. No, 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 no. Sí, sí, pillar palopitas que se viene culebrón. Estos son spoilers guapos, ¿eh? Estáis viendo el final del juego. No, 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 no. No, 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 no Unas poquillas, ¿no? No vayas hacia la luz, Kalorain. No vayas hacia la luz. ¡Oh, qué bonito! ¡Pues espero haberla apetado! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver la luz! Pues espero haberla apetado. Vale, va. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! la mierda del somniel que es un sitio aburridísimo porque tengo que subir varias cosas para la batalla final así que necesito ir a la base que caiga que te más o no una gana ari ha y kai no te viro da son部 la sedeに扉を開いていたのあそこに この状態が続けば以下への力が流れそうなれば この世界は終わりだ そうさせません 母さんにたるさ この世界を あの空の先まで 君の滑る世界は きっとうつく 急に何を すまない その時は ああ けまるわ われあ despedida しんりゅうさまの滑る世界か みんな 今負傷したへたちを治療している 最終決戦を前にし 全部終わらせたら 国を復興して なら 紋章師たちも一緒に 彼らはずっと指輪の中にいましたから そうか これからは10 各国に託された指輪も 紋章 民たちにも紹介せればな 軍神としてあ 野宿するときの話し相手が 紋章師がいてくれれば 素敵なことだね 夢を見 少し前までは そんな気持ち知らなかった 平気ですか ベイル ご視聴ありがとうございました 今までずっと ともに平和な世界を築いていきたいけれど ともに平和な世界を築いていきたいけれど ご視聴ありがとうございました 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 Dos líneas de diálogo. Este va al máximo también. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Puedo recuperar de gratis! No hay muchas cosas que no entienden. ¡Suscríbete, Chloe! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No lo paso por vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a subir a nivel 20 y ya no vamos a la batalla final O al culebrón final ¿Ahí tío? Aquí no, eh, ni una gota Sí, sí, que se oía de fondo tío Eso sí que es una locura Para que llueva así tío Que se te oía a través del micro Vale Ahora Esta pava Le tenemos que poner las curaciones Que gusto trabajar con la lluvia de fondo fresquito en mi PC La verdad es que si aquí yo tocan por ejemplo Y le voy a meter un mejor A Vale, estos van bien creo todos Dijinetes Pandera también Domingo 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 prepárate el fútbol funeral es americana mejor mejor da igual pero me lo ponen no está preparada para no está preparada para pasas temperatura vale este a distancia le vamos a poner ya las cosas clásicas o curar hay no se me rea el mando tío ahora y yo creo que ya está el baile vale nivel 20 este tenemos que cambiarle la clase también ah no tengo un segundo sello vale pues tenemos que comprar unos cuantos segundos sello cierra cierra claro te están entrando arígató gozai más arígató gozai más arígató gozai más la tira que me todavía más o sea que está cayendo vale así me quedo como está pero me vuelvo al nivel 1 arígató gozai más no me gusta de este juego tío que le han quitado las había antes como más subclases y más subclases y más subclases y más subclases y habrán dejado dos dos clases es que es una mierda tío no evoluciona el personaje no evoluciona me quedan todos los personajes estancados en lo mismo pero a otros vale esta que hago la podría pasar a jinete weaver pero me interesa jinete grifo la voy a dejar el jinete grifo el agua desde el parque como el otro día todo hasta la carretera y fluye hacia abajo va a ir mi padre en cuatro horas a trabajar en barca nos vamos a la batalla final a ver qué ha pasado en el mapa vais a aguantar conmigo hasta el final del juego aparte de drontón no sé quién está por ahí qué tengo que hacer para ir a la batalla final castillo de lidos donde se supone que está la batalla final donde está final del juego donde está final del juego donde son días es un desvío es un desvío a la realidad es un desvío donde está que hago ahora y pienso que no sé qué tengo que hacer no me marca dónde tengo que ir no me lo marca tío dónde está al final del juego ah vale puedes ponerlo en automático al siguiente capítulo y dónde está el siguiente capítulo dónde está dónde me está yendo a lo mejor es que está aquí en el la mierda está ah 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 no sé qué cojones tengo que hacer ah ah Es que no me lo explico Me tengo que hacer los desvíos Lo voy a buscar Lo voy a buscar, es que no es normal No es normal, tío Lo voy a buscar No, no me ha dado un cuento, tío ¿Qué es lo que ha pasado? A ver... No, no me ha dado un cuento, tío Vamos a pasar al capítulo 26 Es que no me sale, tío Es el siguiente episodio Vale, mira, qué chiquilla Es que no entiendo, tío No me aparece ningún sitio a dónde ir No, no me ha dado un cuento, tío Vaya mierda, mira, coño No está la vía hecha aún No entiendo nada No entiendo nada Y no encuentro cómo pasar A la siguiente fase Vamos a buscar el capítulo 25 Me ha dado a buscarlo por YouTube En serio, tío Y lo voy a llevar al mapa Y lo voy a llevar al mapa Y ahora qué tengo que hacer Para llegar al siguiente capítulo No entiendo nada Para que saldrá Y ahora qué No entiendo nada Y ahora qué o algo me me cuesta cargar ¿no? deje meter en el esto partida hasta arriba que dices que dices eso en el sombio en serio tío lo han hecho tan ambiguo creo que ya sé dónde tengo que ir pero es una muy grande no me lo puedo creer que lo hayan hecho así tienes que meterte en la mierda está de base a tatuín sí no me lo puedo creer tíos aquí no será esto es al mapa vale aquí arriba tiene que haber algo no me lo puedo creer es aquí es aquí tío o sea no me lo ha dicho en ningún momento por favor me ha hecho perder ahí un cuarto de hora ahí a tope claro vamos a morir todos que si que si vámonos vamos a morir ahora ya puedo cerrar san youtube mira esta tatu sí 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 un poco de confianza tiene tío le vamos a reventar el cacas y además voy en modo kamikaze o sea ahora mismo el que se muera se ha muerto muerte permanente se le ha recordado no Vaya, que sorpresa Que sorpresa Vaya, que sorpresa Vamos a morir todos Oh, vale Que vamos a perder los emblemas Ahora molaría un combate a los Street Fighter, eh Dejaría a la gente toloca Papá No hay nada 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 Y... No hay nada No hay nada Y... Tienen don la Y... No hay nada No hay nada No hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A reventarlo! ¡A reventarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué falso, tío! Me lo han quitado todo, ¿en serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así puedo seguir atentamente. ¿Qué? Con dos cojones. O lo a Power Ranger, como prefieras. Vale, pero luchare ya. ¿Ya puedo moverme? Va a ser que... Bueno... Batalla-muerte. Ah, pues está ahí, eh. A tiro. Le voy a pegar un tirito, eh. Un tirito en todo el pecho. Ah, pero le van a curar. Le van a curar. Le van a curar. Le van a curar. Sí, sí. Me falta, me falta. Le van a curar. No me interesa. ¿Les hago todo el bait? ¿A que les hago todo el bait? Voy a empezar con bait. Kagebunshin no jutsu. Ah, toma por culo. No. No. Y así, yo soy el tirito en la sangre. veces, joder, ¿no? qué locura eso es eso, no? la enana más bello ¿Has oído? jodete kudasai, lo vuelve a decir ha dicho ojodete kudasai, ¿eh? ojo al run virgolini esto que se quede puro, ¿eh? que se muevan ellos primero, ¿cómo quiero darles tantas alegrías? ah, no le puedo hacer en esto, vale, es igual muerto vale, voy a la porbí vale lo voy a dejar cerca pues voy a dejar a toda la cerca aquí tú bueno, solo me atacaría este, pues entonces el ataque el Vihaler, ¿no? vale, me vendrían a atacar todos estos pues me voy a fusionar y le voy a meter y le voy a meter el gran meter con esto a ver qué tal joder, a tope, ¿no? ah pues no es tan bueno como parecía sí, sí, atacan al viejo, atacan al viejo ¿qué? 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 ¿cómo salió tan mal? no es tan mal alegría joder joder de puta, tío. Que sí, que sí. No quiero que Luis muera, tío. Me cae demasiado bien ese personaje. Bah, lo he movido demasiado pronto. Me jodas, tío. Que fail, fail. Proper fail, chaval. Joder. Vamos a ver. ¿Por qué Luis? Si no, no hubiera tirado para atrás. Ah, acá. Ah, vale. Es lo que he hecho antes. Es un momento raro a veces. Vamos a hacer el bailecito. Sandoz soy. Ah, vale. ¡Suscríbete! Ha vuelto a fallar, tío. Este no ha vuelto a hacer ruptura, cabrón. ¡Toma! 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 ¡Joder puta! ¡Ese mago! ¡Qué hijo de puta! ¡Me, me, me! Vale, le quitamos la primera... ...la primera vida. ¡Lo que bendice! ...la primera vida. ¿Es de ti o no, hijo? ¡Claro, hijo de puta! ¡Gracias! No se trata con esa palabra, tan solo. Por eso da parte debo, por eso. ¡Y vosotros! ¿De dónde vamos a ir? ¡Esto es donde se va! ¡No, ahora! ¡Déjate! No, no, no! ¡Esto no es aún! ¡Esto no es aún! ¡Esto no es aún aún! No luchas!! Ahorita el viel... Este va a morir 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 Para cargarme el cacas de este Este va a morir 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 A ver Este va a morir 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 Por aquí Este va a morir 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 Vamos a morir Este va a morir Este va a morir Este va a morir No Este va a morir 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 Una sorpresa Este va a morir 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 Ojo Este va a morir El monja Este va a morir 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 Perfé Este va a morir Este va a morir Pues ya estaría Este va a morir Y nada, y nada Y nada, y nada, y nada, y nada Y nada, y nada, y nada, y nada